Luce tú de mi alma, no quiero verte llorar Aquí está tu gente, la que no te va a fallar Ahora que has caído, yo te levantaré Hemos vuelto al eporo, volveremos a ceder ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Yo nunca te dejaré! Luce en tú de mi alma, no quiero verte llorar Aquí está tu gente, la que no te va a fallar Ahora que has caído, yo te levantaré Hemos vuelto al eporo, volveremos a ceder ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!